Bienvenidos al noticiario BDS Muy buenas superhéroes y bienvenidos al programa número 24 del noticiario BDS Seguimos en estos días tan complicados que estamos viviendo pues prácticamente todo el globo terráqueo Y bueno, sigue habiendo noticias para mi sorpresa, sigue habiendo movimiento a nivel de cosas de superhéroes Tanto de cine como de series, aunque evidentemente está todo muy parado Pero bueno, antes de comenzar a hablar vamos aquí a introducir a los ya tertulianos habituales Tenemos por un lado a Diego Iván Vera, muy buenas Diego Buenas Álvaro, buenas Errol, un gusto en saludarlos a todos Un gusto en saludar a la gente que nos escuche y que nos estará escuchando Y evidentemente pues también tenemos ahí a Errol Cabrera, muy buenas Muy buenas Álvaro y Diego, un saludo para todos, para los que nos escuchan Un gusto compartir con ustedes, estas horas a la tarde, casi en noche Sí, además me estaba comentando Diego y dice, hoy más pronto de lo habitual Y es que claro, en España es que hemos cambiado la hora O sea, ahora es como si fuesen las 9 y cuarto, claro, por eso sería una O sea, a ver que ahora yo lo cuento, se ha adelantado el reloj Siempre me lío con esto, se ha adelantado, es decir, una hora más Y claro, Diego todavía tiene el uso horario, pues no lo ha cambiado Entonces no, por ese cambio de horario que a lo mejor algunos de vosotros Si estáis en otras partes del mundo lo estáis notando ahora mismo Y bueno, como decía, seguimos unas semanas complicadas Y la verdad es que la situación está un poquito difícil Porque, bueno, realmente como sabemos, todas las producciones están paralizadas Todo a nivel de cine está completamente parado Y aunque se empezaba a ver un poco la luz con el tema de los cines Por la parte de China, ¿no? Que parecía que iba a reabrir sus salas Y porque de hecho había pequeñas zonas, pequeñas localizaciones En donde se estaba abriendo el cine, así a pequeños comités, ¿no? Por así decirlo, es decir, muy pocas personas y poquitas cosas Ya se iba a abrir como si iba a hacer una apertura más global, más generalizada Pero finalmente, pues ha echado un paso atrás, ¿no? Y ha dicho el gobierno chino que completamente que eso se paraliza Y que se olviden de momento de hacer nada de eso, ¿no? Así que parece que la situación está un poco complicada Y de hecho, no sé si era hace uno o dos días Pues prácticamente empezamos a conocer como los principales estudios de cine Veían un poco difícil el tema de retomar a corto plazo sus producciones Y de hecho, muchos veían que hasta prácticamente mediados de mayo Como muy pronto Pues no veían probable que se retomasen las producciones Esto evidentemente, pues puede suponer un retraso bastante importante En todos los proyectos Y sobre todo en aquellos en los que estamos hablando de rodajes Fuera de su país o de su zona habitual Es decir, sobre todo ahora que está tan de moda rodar en Europa, ¿no? Las grandes superproducciones Pues todos esos proyectos que tenían en mente rodar fuera de su país Se va a retrasar aún más, ¿no? Entonces, está por ver exactamente cómo va a acabar todo esto Y sobre todo porque también tenemos en medio los estrenos de cine Que se están retrasando, ¿no? Tenemos todavía... En este programa precisamente tenemos que hablar de algunos retrasos De algunas nuevas fechas Y podemos sacar el tema Pero bueno, quería hablar por lo menos de esta primera parte Antes de entrar en detalle Sobre las previsiones que había a nivel de... Pues de cuándo se puede empezar a normalizar un poco esto A nivel de la industria del cine, ¿no? Y como muy pronto estamos hablando de mediados de mayo Para por ejemplo empezar los rodajes, no me repito No sé si vosotros queréis añadir algo más a este respecto Si habéis habido algo diferente O si veis algo, la situación un poco diferente Bueno, desde acá, desde Latinoamérica Bueno, estamos a la espera que dentro de cerca de un mes Finales de abril, mediados de mayo también Se normalice pues la situación Se normalice... Todo vuelva a la normalidad, sí Pero bueno, estamos en... Creo que todos estamos en un punto crítico Y pues nos afecta en todos nuestros ámbitos En todos nuestros ámbitos Como digo yo, pues habrá que esperar y ver Qué tal nos va Que hasta el negocio y el entretenimiento Está habiendo bastante afectado Y esto, en cierta forma Me recuerda mucho cuando Se me recuerda un poco Hace unos... ¿Qué serán? ¿Nos 12 años? Cuando también se paralizaron las producciones Debido a la huelga de guionistas en ese tiempo Y pues muchas películas de serie de televisión Al menos en nuestro ámbito que comentamos Pues se vieron afectadas Creo que fue una de las crisis modernas Que enfrentó Hollywood Y esta viene siendo otra Muy cierto De hecho la película de Liga de la Justicia De George Miller Justice League Mortal Creo que era el título Si no me equivoco Sí Tuvo uno de los múltiples problemas que tuvo Porque también tuvo cosas de presupuesto y demás Pero una de las cosas que se vio afectada Fue por esa huelga de guionistas Que la retrasó muchísimo Y la afectó Vamos, que le pilló de lleno Vamos, que fue bruto Bueno, pues Pasamos directamente a hablar Como suele ser habitual ya de Pues de series Marvel ¿No? Que es con lo que abrimos siempre el tema No hay mucho que comentar Porque no vamos a engañar Está la cosa tranquilita Ya digo Hay noticias Pero no hay Cada vez hay menos bombazos ¿No? Pero sí tenemos algunos rumores interesantes Esta semana Pero bueno Antes de entrar en ello A nivel de series Comentar únicamente Pues las Las declaraciones Que ha dado el showrunner De la serie de Loki Que recordemos Acababa de Pues prácticamente De comenzar su rodaje Creo que lleva muy pocas semanas Y Se ha visto paralizado Evidentemente Pero bueno En medio de esta situación El showrunner de la serie Ha Ha dado unas Declaraciones En las que comenta Que la serie Pues mostrará Como Loki Se enfrenta A algunas cuestiones Existenciales Sobre su Sobre su identidad ¿No? Realmente Y cito ya textualmente Dice que Que habla sobre La lucha con la identidad Con quien eres Y quien quieres ser ¿No? Entonces Bueno Yo creo que estaba claro Que esta serie Iba a mostrar El lado más personal De Loki ¿No? Todo lo que no habíamos visto Ya en las películas anteriores Del UCM Pero estas declaraciones A mi por lo menos Me dejan muy claro Que vamos a A meter el deo Un poquito en la llaga A Loki ¿No? Por lo menos Loki ese De 2012 Que recordemos El protagonista De esta serie Que vamos a ir A ahorgar ¿No? Vamos a rascar un poco Esa superficie Del personaje Y vamos a ver realmente Lo que Lo que padece Y lo que siente ¿No? Recordemos también Que dijeron Que vamos a ver a Loki En una situación Que él no controla En un escenario En el que él No se sentirá cómodo Cómodo entiendo Y precisamente Por eso Vamos a ver Un Loki Muy 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 diferente A mi la verdad Que oigo algo De esta serie Me llama mucho más La atención Yo no se como Como lo veis vosotros Recordemos Que este Loki Es el Loki Que vimos en Vengadores 1 En la primera película Por lo cual No tuvo el desarrollo Que vimos en las posteriores películas Y técnicamente Al ser de otra línea De tiempo Pues no se No pasó lo que tuvo que pasar Quien viene siendo Pues su contraparte Del universo principal Si de hecho Yo creo que Que esa parte Va a ser la más La más interesante Porque Claro Tienen libertad Para mostrar un Loki Muy diferente A ver Muy diferente En el sentido de que No es el Loki Que ha vivido Los acontecimientos Que hemos visto En el UCM Por lo menos De las últimas películas Del UCM Sino que únicamente Se quedó Como bien dice Diego Hasta el 2012 Hasta esa Los Vengadores 1 A partir de ahí Pues está en una posición Muy diferente Y además Con una gema Del infinito En su poder Es decir Que ha vivido Cosas muy diferentes Ya podía hacer cosas Muy diferentes Por tanto Por un lado Tiene el atractivo De que Tienen como digo Esa libertad De actuación Para hacer algo Muy diferente Pero al mismo tiempo Nos están diciendo Que vamos a ver un Loki Que nada tiene que ver Con el Loki Que perdió la vida En Infinity War No sé A mi me Tiene su parte positiva Y su parte negativa Por así decirlo Vamos a ver un personaje Vamos a profundizar mucho Pero no es el personaje Al que le cogimos cariño Por así decirlo Si Esa es la parte Es la parte frustrante La parte frustrante De eso Es que este Loki Loki 2.5 Por así decirlo No Realmente Es empezar de nuevo Y pues Volver Y pues Creo que si se Va a extrañar un poco El desarrollo Que le dieron Pero bueno Es el problema Cuando Sacan Esos personajes De otra línea De tiempo Están reiniciados O por así decirlo Y luego realmente También Ver que Que tramas Que cosas Va a abarcar Su historia Dentro Dentro De esa serie Realmente A pesar de que Como usted ha comentado Que no tiene Desarrollo En la persona Que ostenta En el USM Y que todos Le cogimos cariño Yo pienso que Quizá Es muy difícil Que pongan un personaje A protagonizar una serie Y el público No siente empatía Por él En algún momento Así que la parte Al cariño Que le tomemos afecto Va a llegar En algún momento De la serie En el transcurso de la serie Va a crecer De otra manera Igual va a tener O sea Nos vamos a encariñar Con él Yo estoy seguro Completamente Pues si pones a un personaje A ser el protagonista De una serie No es para que la gente No se encariñe Porque si no ¿Dónde estamos bien? Hombre totalmente Y más si me teniendo A un actor Como es Todd Hindleston Que sabemos que Hombre a mí por lo menos Me da mucha Empatía A mí me gusta mucho Como actor Y creo que como Loki Pues ofrece algo Muy 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 interesante A nivel de A nivel de villano Y a nivel de De personalidad Creo que está muy Muy trabajado Y bueno Pues ahí no Nos quedamos Porque es que realmente Es que no sabemos Mucho más De la serie De Loki Así que Nos quedamos con ganas De Pues de que empiece El rodaje de nuevo Y que se sigan filtrando detalles Porque recordemos Que gracias a esas imágenes Del rodaje Que se filtraron Hace Pues hace un tiempecillo Pues también Supimos Nuevos detalles De la serie Por lo menos Nos dio material Para especular Y bueno De la serie de Marvel Porque no hay mucho Mucho más que comentar Nos vamos Al cine A las grandes Superproducciones Y hablamos De Thor Pero no hablamos De Thor Love and Thunder Sino que nos vamos A unos años atrás Y nos vamos Hasta Thor El mundo oscuro Thor de Dark World Que fue esa segunda De Thor Porque precisamente En una entrevista Promocional De Wonder Woman 1984 La directora Patty Jenkins Ha recordado Cuando estuvo Al frente del proyecto Y es que Tal vez no todo el mundo Se acuerda Pero hubo un tiempo En el que esta directora Estuvo como directora Estuvo al frente De Thor 2 Es cierto que duró Muy poco tiempo No sé si fueron Escasos meses Poco más Creo que fueron Dos o tres meses Y Y ni siquiera Llegó a ver Ni siquiera Llegó a ver Guión Como dicen Pero bueno Aquí en una Nueva entrevista Ha vuelto a abordar El tema Y prácticamente Ha dicho que Su decisión De rechazar Este proyecto Fue porque No se sentía Prácticamente A gusto No creía Que podía contar Una buena historia De Thor Con el guión Que le planteaban Con el guión Que le planteaban Hacer A mi lo que Esto realmente Es algo Lo sabíamos Sabíamos que se había Ido por libertad Por temas De cuestiones creativas Lo que se suele decir Siempre Diferencias creativas Y ya se apuntó A que el tema Del guión Era la principal Pues traba Que había Entre directora Y estudio A mi lo que Si me Por lo menos Me llama la atención De esta De esta entrevista Es el tema De que Yo creo que Nos retrotraemos A una época En la que mirábamos Muchísimo más A Marvel Studios Por esa controversia Que había Sobre la libertad Que le daban A los directores Para contar historias Prácticamente Jenkin Estaba aquí diciendo Que la historia Ya se la dieron Ya le dijeron Lo que tenía que contar Y ella no se sentía Como era contando Esa historia Entonces Esto a mi Me recuerda Pues mucho A cuando En aquellos años Se decía Que Marvel Studios Pues limitaba Y que Y que no Realmente no dejaban A los directores Pues brillar Y contar la historia Que ellos querían contar Que por eso Vamos yo no sé Si los que estáis aquí Os acordáis Pero le lloveron Muchos palos A Marvel Studios Y cada vez que se iba Un director De una De una película Era Era multitud De De críticas Hacia el estudio Bueno Creo que hasta la fecha Lo sigue siendo Cuando pasa Claro Bueno No sé Si recuerdas La señorita Patty Jenkins En su tiempo Hizo un comentario Que quería hacer Su historia Muy al estilo Shakespeareana Para la secuela De Thor Que haciendo Pues una historia Muy centrada En el amor Entre Thor Y Jane Foster Eso ya es una entrada Que nosotros publicamos Ya hace cerca de dos años Cuando era el estreno La primera de Wonder Woman De hecho El director Kenneth Branagh También comentó O por lo menos Comentaba que su inspiración Creo que era Shakespeareana Para la primera película ¿No? ¿Puede ser? Sí Kenneth Branagh Me gustó Como él hizo La primera parte Aunque sí Se siente Muy limitado En lo que Podía hacer Dando por cuestiones De presupuesto Y pues Creativamente hablando Con la primera película De Thor Que siento yo Que De haber tenido Una escala más grande Hubiese sido Una película Bastante destacable Es que la primera Sí me parece Muy bien dirigida Claro que Claro que Bueno Eso es el problema Es tener un director Para cada película Que realmente Pues creo que fue A la larga Lo que causó Que la saga de Thor Sea pues El pilar Un poco más flojo Del UCM Sí totalmente De hecho la Yo creo que pasó un poco Bueno No te voy a decir Con todas las primeras películas Pero Con Capitán América También pasó un poco Aunque sean buenas películas Pero al final Tienes la idea De que De que podían haber sido Más De lo que fueron A mí por lo menos Me queda esa sensación De que Bueno no son malas Están ahí más o menos Pero Siempre crees que Pueden haber dado más Se sienten muy contenidas Dentro de ellas Como que Y Pero lo cierto Es que Thor 2 fue Pues yo creo que Una de las Más endeblitas De las más endeblitas De todo el UCM Y Y No sabemos Si quizás Por eso Patty Jenkins Veía ahí Que iba a pasar algo Que iba a haber una debacle Y por eso Precisamente No se No se subió al carro Yo no lo sé Si quizás Fue por eso Jenkins está muy contenta Con Wonder Woman Yo Ahora mismo Tengo mis dudas De 1984 Porque es cierto Que todo el tema De trailers Y demás Me ha Me tiene ahí Un poco Un poco dubitativo Creo que voy a contar algo bueno Pero tengo mis dudas Por algunas declaraciones Que ha hecho la directora Y Y con Thor en cambio Estamos ahora En una nueva En una nueva etapa De hecho la propia Jenkins Dice que con Taika Waititi Pues está la franquicia En buenas manos Aunque eso Evidentemente Muchos fans Lo podrán Lo podrán dudar Pero es cierto Y precisamente Lo comentaba también Por Twitter Que yo creo Que dentro de todo Lo criticado Que fue Thor Ragnarok Y de hecho A mi como adaptación No es que me encante Sé que tiene muchísimos fallos Y todo lo que se hizo Con Hull Con todo el arco De planeta Hull Fue desastroso Pero yo creo Que Thor Lo fanzander Aportó algo Que yo creo Que hacía falta Al Thor del cine Que era darle Un giro interesante Y Sobre todo Que también Chris Hensworth Se emocionase Otra vez Con el personaje Chris Hensworth No lo dijo En su momento Lo ha dicho ya A Thor o pasada Pero dijo Que estaba ya cansado De Thor Y yo creo Que de haber seguido La senda Que hubiese seguido Pues no hubiese renovado Para hacer más películas Yo por lo menos Estoy Súper convencido De que él habría dicho Adiós Entonces es cierto Que Que el Thor Que vemos en Ragnarok No es el que queremos A lo mejor ver Pero es que a lo mejor No hubiésemos tenido A más Thor en el cine De haber seguido Con la senda antigua Porque es que las películas De Thor Tampoco estaban funcionando bien Y más allá Del Del papel De De introducir un poco Las gemas del infinito Y darle mayor escala De las galaxias Junto a Guardián de las galaxias Una escala más allá De la Tierra La franquicia de Thor Estaba Que no aportaba Mucho más No sé cómo Cómo lo veis vosotros Tú Diego Bueno Víctor El mundo escuro Hace dos años Cuando estaba haciendo El maratón Hacia Infinity War Realmente siento yo Que se desploma un poco En su final Pero en lo que respecta Al resto de la película Me gusta su Calidad técnica Siento que es La mejor representación De que se ve El mundo De Asgard Tiene un concepto Un concepto Interesante Un problema así Pero Ya al final Como que todo Se vuelve bastante Turbulento Se vuelve bastante Turbulento Que se desploma Creo que esto Pues fue parte Por uno de los guionistas Estoy leyendo Que tuvo como Cinco guionistas Tres para el guion Y dos para la historia Entre ellos Estuvo El guionista Don Payne Que alguna Que se encargó Anteriormente De hacer Los cuatro fantásticos Y Silver Surfer Para Fox Allá por el 2007 Y bueno Ya veo por qué Por qué el tercer acto Se siente tan Se siente tan fuera de lugar Se siente Que no da la talla Con el resto de la película Y bueno Creo que Aquí confirmo Aquí esto Me hace reafirmar Los miedos Y pues tengo pendiente Por Tengo En cierta forma Reselo Espero yo Que no pase Con Doctor Strange Multiverse of Madness Que pues Dado los factores Que han estado ocurriendo Ojalá Y no Ojalá No tenga un resultado Similar a Torredar Work Si Puede ser Puede ser Porque son proyectos Muy En cierta medida Tienen su Su parte de relación Porque en su momento Yo creo que Que Thor 2 Se iba a colocar Como parte del centro De la saga Del infinito Porque al fin y al cabo Metió también de lleno El tema de las gemas Del infinito Y en cierta medida Era pieza muy importante Por lo menos Para comprender La gema Entonces En cierta medida Era importante Y con Doctor Strange 2 Pasa lo mismo Yo creo que ya lo hemos comentado Que muchas veces Que va a ser muy importante Para Para esta nueva fase Entonces Es cierto que Que esa duda Puede existir ahí Lo que pasa que La verdad es que no lo sé No sé qué pensar Porque como todavía Tampoco han anunciado A A director No sé realmente Qué va a pasar Con ella Y más con este retraso Que va a haber De las producciones Yo creo que Doctor Strange 2 Está ahora mismo En un impas Y yo no tengo claro Que nadie sepa Realmente Cómo está La película Porque es que Se lleva sin oír de ella Prácticamente Desde que Desde que perdió a su director No sé si hay alguna noticia Más por ahí Pero Poca cosa Ya vamos al cuarto Ya vamos al cuarto mes Si Anuncio de director Y más con la situación actual Pues no No sé si Vaya avanzando Y si Realmente Independientemente Si llega el director Más rápido O más Más pronto que temprano Deben cuidar La historia Para que Pues no le salga No repitan El error que tuvieron Con The Dark World Con Thor The Dark World Y bueno En cierta En cierta manera Con Age of Ultron Aunque ahí Si también Que ya veis Que no sé si recuerdas Todo el encontronazo Que tuvo Marvel Studios Con Joss Whedon En su día Si De hecho Ahí hubo Lo que pasa es que El otro día me estaba Intentando acordado Lo que pasa es que Ya no me acuerdo Sé que lo cubrimos en su día Pero no me acuerdo ahora mismo Cómo era el tema de Qué pasó con Los Vengadores Dos Porque A veces Que hubo ahí problemas Creo No sé si Había un poco de imposición También por parte De De Marvel Studios Para hacerse A Vengadores Dos Y que Joss Whedon No quería Algo así Yo es que no me acuerdo Ahora mismo Qué es lo que pasó ahí Yo no sé si tú te acuerdas Yo recuerdo Que Joss Whedon Quería Básicamente Hacer lo suyo Pero lo estaban Lo estaban presionando Recuerdo que alguna vez En su tiempo Dijo que Lo obligaron Literalmente Lo encañonaron Así Y dijo Whedon En su tiempo A hacer O eliminar la escena En la granja O a cortar la escena De Thor en la cueva Que también En Age of Ultron No sé si No sé si recuerdas En este momento Y bueno La verdad Sé que Joss Whedon También tiene sus puntos Rescatables Pero el consenso General es que Realmente también Perdió muchas cosas Muchas cosas Importantes Que pudo haber Sacado A relucir Mejor Totalmente Totalmente Tu error Que hemos hecho aquí Hemos pasado directamente De Thor 2 A Doctor Extraño 2 Y después a Vengadores 2 Todo de Segundas partes Para eso de que Segundas partes Nunca fueron buenas Si Y que todas comparten Algo en común Directoras han tenido Diferencias creativas Que han abandonado Y otras no Realmente a mi Todos dos si Me gustó O sea que Todo el mundo dirá No mira A mi si me gustó Con sus problemas Con sus problemas Con sus contra Y de Avengers Age of Ultron Si reconozco Que era De las Malitas malitas Dentro de la saga Avengers De las peoresitas Quizás Todo puede Tener sentido Cuando Uy Se te ha cortado Errol Hemos perdido Errol Errol La ha desaparecido Pues Me fui Te has ido Y ahora has vuelto Así En fin Prácticamente De principio Si quiere Empezar Continúe Continúe No Tranquilo Tranquilo Bueno Bueno pues He hecho este repaso A las segundas partes Seguimos hablando Y nos vamos a Pues a los Toor Strange 1 Para comentar Unas declaraciones Que nos han llegado A hora De Pues del guionista De la primera película Y en las que Pues revela Algo Que se ha Hombre Está Generando ciertos Comentarios Entre los fans Porque es la revelación De que la actriz Jessica Chastain Rechazó el papel De De Christine Palmer En la primera película De hecho Ha explicado Que Que ellos No sé exactamente A quien se refiere Con ese Ellos Entiendo Pues el director Y el estudio Se Se acercaron A la actriz Para ofrecerle Directamente El papel Pero ella se negó Porque ella decía Que Que claro Solo iba a tener Una oportunidad Para participar En una película De Marvel Y si participaba En una película De Marvel Ella lo que quería Era Era aparecer Con capas Básicamente Lo que quería hacer Pues ser alguien Tener poderes No ser una super heroína Lo irónico De todo esto Es que Pues poco después Se embarcó En el proyecto De X-Men Fenich Oscura Donde interpretó A la villana Y ya sabemos Como Pues como acabó Esa película Que pasó Sin pena Ni gloria Y la villana La verdad es que Tampoco tiene Tiene mucho recorrido En la película Así que La verdad es que Pasó de una Pues rechazó Un papel En una película Para aparecer En otra Teóricamente Con mayor importancia Pero al final Que se quedó Se quedó En nada También es cierto Que Christine Palmer En Doctor Strange 1 No es que tenga Precisamente Un recorrido muy largo Y también En Doctor Strange 2 No parece que vaya a regresar Así que también es cierto Que no ha rechazado Un papel De primera línea Pero bueno La verdad es que Da un poquito Un poquito de pena Porque esta actriz Yo creo que podría Podría hacer algo Interesantón En el UCM Estaba viendo Realmente lo tiene Todo para Lo tiene todo para Ser un personaje Prominente O al menos Un antagonista Formidable En su tiempo Cuando estaba gestando Darth Phoenix Mucha gente Pensaba Que iba a ser Lilandra Del Imperio Shia Pero lo terminó Siendo esta Esta combinación De Sepak De entre Skrull Y pues Los hombres espárragos De los cómics De los cómics clásicos De los Vengadores Aunque no se cuente En la película Pero en esencia Su papel era El de la emperadora Lo que pasa es que Claro Como se hace Ahí un semejunje Pero Por así decirlo Su símil En los cómics Tendría que ser ese Lo que pasa es que Tenemos aquí Otra especie Diferente Pero que bueno Realmente Casi casi que Tendría que ser ese Los davaris Lo llaman En la película Dark Phoenix Sí lo sé Y según su Fuente de inspiración Son los extraterrestres Tipo espárragos Hombres espárragos Que salen Los primeros cómics De los Vengadores Y también Aparecen En Aparecen Pues en los cómics De Dark Phoenix Realmente pues Qué mal Por Jessica Pero pues también Siento un poco De pena Por Rachel McAdams Que sé que Su Ella terminó Haciendose el papel Pero pues hasta ahí Quedó Y bueno Yo sigo insistiendo Que sería bueno Que ella llegara a ser Clea La hechicera Que también Aparece Pues en las historias De Doctor Strange En cierto punto O sea que ella Y al fin Pues dar un poco Hacer algo productivo Con su personaje Tú dices reinventar El de La Doctora Christine No hace En Clea O sea Combinarlos Más bien O sea realmente De alguna forma Inventarse Que Clea Al ser una Hechicera De otra dimensión Utilice a Christine Como su Su avatar Su cuerpo Como su vehículo Y así hacer algo productivo Con la imagen De Con Con la actriz Rachel McAdams Hombre sí Porque la verdad Que también está Muy desaprovechada Muy muy desaprovechada Sí Sí me pasa lo mismo Que con Con Natalie Portman Totalmente Te lo iba a decir Era Jim Foster Que me sentí Sí que Que la realidad Se me hace mucha actriz Para un personaje Tan flojo Y pues Sí es frustrante Ojalá En algún momento Recapaciten Y pues Realmente La utilicen Para algo productivo En Errol ¿Tú estás por ahí? Sí Sí Yo Voy Y vengo Ah Venga Vale Pues Enciendo Y Y me apago Jessica Chasten Yo creo que sí Que si ella quería Ser una Mujer Poderosa Emponderada En las En las películas Si hizo bien En rechazar El papel Luego que Fue a parar A otro Que realmente No aportó mucho Él tiene En su futuro Varias adaptaciones Creo que tiene una De un cómic Que no recuerdo Ahora el no Hemos perdido a Errol Oye Errol Tiene problemillas De conexión Bueno Bueno pues nada Pues pasamos a la A la siguiente noticia Mientras tanto Y Y bueno Hablando de Personajes Femeninos Que Que no se aprovecharon Todo lo que se debería Nos vamos a Iron Man 3 Esa película Que muchos fans Pues prácticamente Han olvidado Yo de hecho La vi una vez Y no he sido capaz De volver a verla No He hecho caso O miso A todo lo que hay En esa película Prácticamente Y de hecho El propio UCM Yo diría que Que no se hace Tampoco mucha referencia A eso Salvo No se Ahora Diego Ahora me comentará Si hay algo Pero yo creo que Que no hay mucha Referencia A los A los Acontecimientos Que tienen Lugar en Iron Man 3 Y bueno Nos vamos a Unas declaraciones Que ha dado La actriz Rebeca Hall Que recordemos Interpretó A Maya Hansen En En aquella En la película Fue un personaje Que también Secundario Bastante Bastante Pocas importancias De hecho Con apariciones Bastante contadas Y Y la actriz Pues Ha reafirmado Lo que ya dijo Shane Black El director De la película Hace unos añitos Y era que realmente El personaje De Maya Hansen Iba a tener Muchísimo más Protagonismo En la película Que iba a ser Un papel Prácticamente De villana Igualmente Iba a tener Ahí un pequeño Pues cargo de conciencia Hacia el final De la película Y se iba a convertir En buena Que es algo Que si le pasa En la película También Pero realmente Iba a ser Una gran villana Hasta el final De la película Nos quedamos Con ganas De ver Exactamente Que es lo que Que es lo que Tenían pensado Pero igualmente Si no recuerdo mal Del cómic Estamos hablando También de una Interpretación Un poco libre Un poco abierta Del personaje De Maya En el arco De los cómics En el que se basa La película Extremis Realmente Quiero recordar Que no tiene Nada que ver Lo que Lo que vemos O lo que íbamos A ver en la película Con lo del cómic Dos Tres cosas Realmente Algunos conceptos De extremis Se pueden ver En toda la trilogía De Iron Man Desde los flashbacks De El origen De Tony Stark De la primera Un poco De La creación De este elemento En la segunda Aunque sea muy leve Y en extremis Pues toma Algunos personajes Algunas cosas así Pero pues lo hace A su manera Maya Hansen En los cómics De extremis Y eso sí Porque lo Lo llegué Lo llegué a leer En su día Se supone Pues de que ella Resulta ser La que vendió La fórmula O el La fórmula De extremis A los enemigos De esa historia Y pues De cierta forma Se hacía La inocente Hasta que Tony Stark La atrapa Y pues Ya después Se le da Una continuidad Se le da Como continuidad En posteriores Historias Pero bueno Lo que tenemos Aquí en la película Con Con Rebeca Hall Bueno Creo que Si redujeron Su personaje Principalmente Por la cuestión Que se vivía En ese tiempo Con Permuter Y compañía En Marvel Entertainment Totalmente Y ha sido Otra de las De las Víctimas De De Ir Permuter Y Buenas Uy Este nombrecito Es complicado Hay O eh Hay O Ria Ticardo O eh Vaya nombrecito Muy buenas ¿Quién? Desde el chat Que nos están comentando Desde el salvador Que nos están viendo Ah Ok ok Saludos Ah Hay 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 De Leo Vale Y bueno Como estábamos comentando Es un La verdad es que este personaje Es otra de las víctimas De Hypermunter Porque Porque realmente Es que Él no la quería colocar En un papel protagonista Como villana principal Básicamente Porque sabían que iban a vender Menos Menos juguetes A un nivel de Nivel comercial Puramente Hablando de ingresos Puros y duros De merchandise En cierta medida A ver Un poco de razón Si podía tener Sobre todo en aquellos tiempos Puede ser que Que a lo mejor Las ventas de un villano Femenino Pudiesen ser menores Que las de un villano Masculino Me lo puedo llegar A lo mejor A creer Lo que pasa es que También hemos visto Que Pues que otras decisiones De este hombre No eran Precisamente tan acertadas Como por ejemplo El retrasar Pues la película De Black Panther Entre otras barbaridades Que hacía este señor Si no dudo Que también Muchas cuestiones Muchas cuestiones Que se vivieron Con la fase 2 Como ya habíamos venido Comentando Se deben A la cuestión Pero creo que El cese fue entre 2015 Si no me equivoco Entre Marvel Studios Y Marvel Entertainment Y después Marvel Studios Se fue por la libre Bueno Yo quería Quería comentar De Iron Man 3 Si mira Yo tengo Cuando la vi Tengo una relación Amor-odio Con esa película Me gustan cosas Y a la vez No me gustan Cosas Por ejemplo El concepto este De que todo fue Una cortina de humo Por parte de Killian Aldrich Killian Y I.M. Realmente Aún para el estándar De Marvel Me pareció bastante Inteligente en su día O sea Haciendo Esa faceta De Esa temática De tocar La manipulación De medios Y de masas Usando pues I.M. Con el mandarín Me pareció bastante Interesante en su día Realmente Y también También Pero también Hay una cosa Que no me gusta La película Es el humor Muy el estilo Comedia de acción Noventera Tipo arma mortal Que bueno Eso fue a causa De Shane Black Que también era guionista De esas películas Realmente No 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 dijeron su estilo Que quería Aplicar la película Aunque si varios De los conceptos Que hay en ella Si totalmente El director Tuve ahí Mucha mano Y lo cierto Es que Ahí se empezó a notar También un poco El tema Un poco El tema Del humor Lo que pasa Que en ese momento No No acertaron Creo yo Con el Con el enfoque A darle Y sobre todo A nivel de De la trama Argumental Que es donde Ya no solo Era un humor A nivel de Pequeños guiños Y pequeñas cosas A decir Y demás En determinados momentos Sino que en si La trama Era también Un poco ahí Me dio un poco A chondeo En algunos momentos Por lo menos Para mi gusto Y lo que comenta También en el chat Es que realmente El trailer Nos vendió una película Que realmente No era lo que Lo que íbamos a ver Eso lo puedes hacer Cuando el giro Que das Es muy bueno Y sorprendes Pero cuando Esa sorpresa Es un Pues Para mi gusto Un paso hacia atrás O algo que está Por debajo Del nivel esperado Pues la cagas Literalmente Haces una Una gran metida De pata Y la lías parda Claro Haces un giro sorpresa Y al final Te lo Pues Lo haces con algo Que es peor De lo que ya tienes Es que pierde Completamente Todo Todo el sentido Entonces No lo sé No No me No me convence ¿Tú Errol Quieres comentar algo De Iron Man 3? No sé si estás ya por ahí Si estoy aquí ¿Se me escucha? Perfecto No Qué bueno Iron Man 3 No es de mis De mis películas favoritas Pero realmente El Lo que estás comentando Es que el giro Fue a un paso atrás Porque se Troncharon la idea De los fanáticos De ver el mandarín Y entonces eso No No lo aceptaron A pesar de que la película Es la primera Película en solitario Que sobrepasa La barrera del Billón de dólares Los mil millones Igual los fanáticos No No lo aceptaron La película en su tiempo Fue la quinta más taquillera De la historia Cierto Por el 2013 Pero igual No gustó mucho A los fanáticos Eso A mí me gustó Pero no es de las que más De las que más me han gustado Realmente Está ahí junto con Con el Capitán América El primer Vengador Y a Ben Esa no la puedes tocar Esa no la puedes tocar No, no, no Pero a mí esa no me gustó mucho Realmente Así mismo Todo el mundo la ama Pero a mí no me No me debo a convencer En fin Para que no tenés haters Avancemos Bueno Y bueno Seguimos avanzando Y hablamos a A ver Comenta en el chat Creía que iban a Explorar Y explotar más La secuela psicológica Que ocasionó la batalla En Nueva York Pero no lo hicieron Solo fue al inicio Y luego de la nada Lo superó como si nada Completamente Completamente Es que es cierto que ahí hubo Es que También es un poco complicado Porque yo no sé exactamente Hasta qué punto Haces las Las consecuencias De De todo Yo que sé Hasta qué punto vas haciendo Vas examinando Las consecuencias De todo lo que va pasando Con todo el tema de los De lo que se van viendo En las películas Crossovers Los Vengadores Por ejemplo Ahora todo el tema de Endgame Durante cuánto tiempo lo explotas Durante cuánto tiempo Vas a ir viendo las Las consecuencias De eso También hay que avanzar Entonces yo esa parte No la veo tan Problemática En el sentido de que Bueno Tienes que mostrar Que el personaje está preocupado Pero tampoco te puedes Cebar tanto Tanto en el tema Por ejemplo Spiderman lejos de casa Para mi gusto Incide demasiado En el tema De la pérdida De Iron Man Es una constante Que a mí En cierta medida Me llega Por ejemplo A nivel personal Me llega a cansar un poco Sobre todo Más que nada Porque además Ese vínculo Entre Peter y Iron Man Pues a mí me duele Yo sé que Durante Civil War Fueron personajes Que estuvieron muy unidos Por ejemplo Pero a ver Me sorprende mucho No me termina De cuadrando Entonces bueno A mí personalmente Pues no me No me No le considero Que sea un fallo De la película Por así decirlo De no haber hecho El contrato con Sony Siento yo que Siento yo que Hubiéramos seguido Viendo a Harley Keener El chico de Iron Man 3 Seguramente En el UCM Como se estaba previendo En su día Pero pues Gracias a Dios No pasó De hecho Se estuvo comentando Tela de tiempo Que iba a ser El nuevo Iron Man Sí Pero bueno Creo que este personaje La verdad Es de los que Menos Favoritos O al menos Personajes Que realmente No llaman la atención De seguirle La continuidad Dentro de las películas Y realmente Esa es la cuestión Es que La cuestión Me remito Mucho que Shane Black Quería hacer una película De acción noventera Es por eso que Tanto cachondeo El propio niño La música Todo eso Realmente Creo que Fue lo que contribuyó Pues hacer esa película Es que Realmente pues Si Nos vemos bien Desaprovechan mucho El concepto de Iron Man Y lo que lo rodea En esta película Al menos No lo utilizan De una manera interesante Que Digo yo O sea Le creo No puedo O sea Por ejemplo Quieren meter a Tony Stark En situaciones Dignas de un Detectivo Otro personaje Random Como metiendo lombar Sin que nadie Lo reconozca Y digo yo Eso Cómo funciona Con Iron Man Bueno Bueno He hecho el repaso Sobre Sobre esto Iron Man 3 Precisamente Un personaje Al que ya prácticamente Pues le hemos dicho Le hemos dicho adiós Nos vamos a A un rumor Que yo creo Que es de lo más potente Que ha sonado Que ha sonado Esta semana Y que hace referencia A Pues a la película De los eternos Sobre todo Es un rumor Que hace referencia A un personaje Al que le tenemos Muchas ganas Muchos fans Y es la posible Presencia De enamor Bueno Siendo más concretos Más específicos Más correctos No se habla De la presencia De enamor En eternos Se habla Del hundimiento De Atlantis En eternos Es decir Que enamor Como tal No lo tendríamos Pero si Tendríamos Esa pequeño Guiño A Atlantis Según este rumor Se habla De que Veríamos Durante Pues una escena Rápida Seguramente Por algún tipo De Me da a mí Alguna secuencia Histórica Que pase O lo que sea Que veremos Como Atlantis Se hunde Y esto evidentemente Pues siempre El camino Hacia la posibilidad De De que aparezca Namor Esto evidentemente Es una Es una buena noticia No sabemos Cuando va a aparecer Namor En el En el UCM Pero evidentemente Los fans Queremos Queremos verlo Desde hace Bastante tiempo Pasa que claro Con Namor La situación está Con los derechos De Universal Si no recuerdo mal Creo que era La casa que lo tenía Universal Y Y está la situación Un poco complicada Pero yo creo Que como con Hull Pues si podrían Si podrían hacer uso Del personaje Alguna vez creo Que lo hemos comentado Y Y yo creo que Eternos Sería una Una buena manera De ir suavizando El camino Más que nada Porque Eternos Recordemos que es una Película que va a hacer Un recorrido Por decenas De miles De años De historia Entonces Ofrece muchísimo Juego Para Para presentar Escenarios Completamente Diferentes Y contextos Completamente Distintos A lo que hemos visto En el UCM Hasta ahora Entonces Que mejor manera Que hacerlo Con Eternos Que va a abrir Un Yo creo que va a abrir Los ojos del UCM Va a abrir Nuevas puertas Que hasta ahora No habíamos explorado Permitiendo la entrada De multitud De personajes Como precisamente La de Namor Sí No negaré Que Pues es una de las cosas Que le tengo ganas De Eternals En parte Por ver El pasado De la tierra Del universo Marvel Y del mismo Cosmos En sí Volviendo un poco A Namor Y la Atlántida Bueno Pues este personaje Que ya pues Fue los primeros personajes De Marvel Comics En existir Bueno Tiene La verdad Tiene Tiene lo suyo Ya que La Atlántida Es del universo Marvel Hasta donde Pues tengo entendido A base de cómics Y también Como me he documentado Pues tiene Estas etapas En las cuales Pues no es un imperio Muy vasto No es muy vasto Ni muy brillante Como es en el universo DC Como mostró recientemente Aquaman Es un Vamos a decirlo así Un reino Un poco más caótico Más lleno No tan No tan brillante Más hecho Más hecho Más como ¿Qué te digo? Como si estuviera Más acabador Hasta Donde podía Hacer la comparación O sea No se nota tan No se nota tan No se nota tan Grande en eso Pero Se supone también Que Se supone también Que tiene Pues los conceptos De los hombres Los Los Surface No, no, no Esos son Para hablar Cuando ellos se refieren A los habitantes De la superficie Ah, sí Ajá Ellos Bueno Son Son un híbrido Entre Seres como Tipo Pez Y pues Anamor Le En cierta forma Le hacen Lo discriminan Al ser un híbrido Entre pues Atlante y humano Que También pues Pasa Pasa en sus cómics Que Su padre Era una especie De capitán de barco Y pues su madre Era pues una En ese momento No recuerdo si era una reina O algo así De También De la Atlántida Y bueno Ahí también Podemos ver Un poco De comparación Con Aquaman Pero Lo que tiene Lo que Lo que Distingue principalmente El amor Es pues su debate Que si él era un mutante O O O Que es lo que Realmente ha sido O teóricamente Era El primer mutante Si Si eso se refleja En los cómics Última y principalmente Pero también En el universo 616 Que son los cómics Es donde pues Viene el punto De controversia Así que Bueno Ahí la puerta Está abierta Para ver que Para ver que tal Para ver que tal Pues lo aprovechan Yo creo que En Eternet Va a ser una película Interesante Por todas las Multitud de cosas Que van a poner Si muestran A la Atlántida Espero que Que la muestren Que sea 40 segundos Para mostrar el proceso No que sea Una mención En un gráfico De que salga En pantalla Realmente Que se tome su tiempo Y la presente Yo pienso Yo estuve viendo Recientemente La quinta temporada De Avengers Assemble Y ahí La Atlántida Jugó un papel importante En su La quinta temporada Se centra en Black Panther No sé si ustedes lo han visto Y entonces Hay una controversia Hay un Como decir Un feud Una disputa Entre Atlántida Y Wakanda Que quizás Puede ser la puerta De entrada Para este Para Namor Y este reino En el UCM No sé si para Black Panther Puede ser O quizás para El cierre De la trilogía Pero quizás Por ahí puede salir Puede ser la puerta De entrada Para la Atlántida En el UCM Mojero Black Panther En Precisamente Ese rumor Estuvo sonando Un tiempo Que se iban a pensar Que es un arco De los comies En el que precisamente Tenemos a A Namor Y también a Doctor Doom En Contra Contra Black Panther No se rumoreaba Que se podía adaptar Esa historia Para Black Panther 2 No lo pasa que Bueno nada más Se ha oído Pero Pero lo cierto Es que Con Namor Se podría aprovechar Para cualquier cosa ¿No Namor? No necesariamente Aunque muchos se lo vinculan Rápidamente con los cuatro Fantásticos Pero es un personaje Que Que se Que tiene vínculos Con Con cualquier héroe Prácticamente Y puede jugar El rol de Tanto de héroe Como villano Porque precisamente Es un anti héroe ¿No? Es un poco como Punisher ¿No? Entonces en un momento dado Pues lo puedes poner Como Como héroe Pero también lo puedes poner Enfrentándose a cualquier Otro personaje ¿No? Entonces Yo principalmente Lo quiero ver por eso ¿No? Por ese Por ese juego Yo no Precisamente yo no Los quiero Con una película propia Porque creo que no Para mi gusto No da para tanto A mi me gusta más Verlo Enfrentándose a A otros personajes ¿No? Y sus dinámicas Con otros personajes Más que como Como era en sí mismo De su propia película ¿No? Y más si me teniendo El El precedente De Aquaman ¿No? De la película de Aquaman Que hizo tan buena Presentación de Atlantis Y que Marvel Pues en cierta forma Tiene que luchar O enfrentarse directamente A presentar de nuevo Atlantis A un personaje Que es muy parecido Por lo menos Para el Público genérico Generalista Que no conoce los cómics Para un personaje Que los va a ver Prácticamente iguales ¿No? No les va a haber Distinción entre unos y otros Los fans de los cómics Sí ven su diferencia Pero el público general Va a decir Uy dos veces el mismo personaje Pero uno con el pelo corto Y otro con el pelo largo ¿No? O sea que Que no sé Realmente Sí, Errol En la caricatura De Avengers Assemble ¿Cómo se ve el Atlantis? ¿Cómo la representan En esa caricatura? Así como A lo que yo mencioné Sí Realmente El amor no está En la temporada El que es ese Como el nadador de Atlantis Es Atuma Y después pasa Bueno, no No voy a decir Para no darles poes Pero sí es Es como se llama Sí es el como Hombre Pez Realmente De hecho sale Tiger Shark Que es Uno de los guianos De la temporada Y es un tiburón Sin más rodeos Ni nada Pero sí Es como dices Es un hombre especial El Atlantis se ve como Sí El Atlantis se ve como El imperio No tan vasto Sino más Casi la ruina O al menos No tan O sea no tan formidable No es tan poderoso Realmente La Atlántida En Avengers Assemble Atuma sí Pero su reino No es tan O sea no Como bien dice No 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 Inspira miedo Es una Un reino Cualquiera Por decirlo así Un poco Budu Nos preguntan En el chat Si Si creemos Que Que habrá guiños Estargen mutantes Los eternos Que creéis Que Carán Habrá Habrá referencia A los mutantes Para empezar así A introducirlo O qué Bueno Aún lo sigo viendo Complejo Pero es que realmente Es muy extraño Es que Según Según Lo que comentan Y bueno Según lo que Hemos visto Del universo Marvel Los No los eternos Sino los celestiales Los seres Estos que aparecen En el arte conceptual Liberado Que son estos seres cósmicos Fueron los causantes De crear la vida Si no me equivoco Solo en la tierra También en varios plantas Del universo Y pues gracias A su semilla Por así decirlo Fue que se crearon Todos los seres Con superpoderes Incluidos los mutantes Hombre Teóricamente Teóricamente Si es cierto Que es un poco complicado Pero yo si Yo si creo que sería Una ocasión Perfecta Para Para introducir A los mutantes Lo que pasa es que Hay que explicar Realmente Que ha pasado Con los mutantes Todo este tiempo Si los vas a introducir Tan Hace tanto tiempo Salvo que hagan un giro Y los introduzcan ahora De repente Que pase algo En los eternos Y de repente Empiezan a aparecer mutantes Que lo vería un poco Más raro todavía Pero si realmente Los introdujeron En su momento Y siempre ha habido Siempre ha habido mutantes En la humanidad Se tienen que inventar Una buena justificación A por qué han estado Ocultos tanto tiempo ¿No? Porque no se ha sabido Nada de ellos Porque gente con poderes De alguna forma Tienen que destacar Y más y menos Teniendo ya Los vengadores Que están repartidos Prácticamente por todo el mundo ¿No? Por así decirlo Yo creo que Que Eternos no debe Hacer mención A ese mutante Me parece que eso Va a ser En el Doctor Strange En el Multiverse of Man A mí me parece Que los mutantes Lo van a introducir Como de otro universo Porque realmente Como tú dices ¿Cómo vas a explicar Que estaba Profesor Xavier Y la escuela Y sus ex-men Y nunca hicieron nada Nunca destacaron Ni hicieron nada Por los múltiples peligros Que ha tenido el mundo Realmente está un poco ¿Dónde estaban en la batalla de Wakanda? ¿Dónde estaban cuando? En Nueva York Así que realmente Yo creo que ellos van a venir Si Marvel lo quieren introducir No creo que sea ahora Que va a ser un poquito más adelante Porque yo leí una vez Que los mutantes Iban a impulsar 10 años más Creo El universo Marvel Creo que va a ser Que van a venir De otro universo Es lo que pienso Aún falta mucho Bueno Aún falta mucho Pero tienen que ir sentando Las bases O sea que No sé exactamente Cómo lo van a hacer Yo sí tengo cierta duda De lo que va a pasar ahí Sí Yo también Es complejo Es que Los ex-men Es un universo Por sí solo Por eso digo Que es mejor Que lo A ver No quizá que haga una referencia Directa En Doctor Strange Pero lo pueden dejar La puerta abierta Para poderlo introducir Como otro universo Lo que pasa Que de alguna forma Después los tienes que meter En la línea principal ¿No? No Quizá con una amenaza Tipo Lo que se vio En el crossover De De la Reverso Por ejemplo Sí Sí Complicado Es complicado La verdad Sí Es complicado Es complicado Está complicado La cosa Una película de 4 horas Para unir a todos los personajes Sí, sí Es complicado No sé A ver A ver cómo A ver cómo Enfilan Esta fase 4 Que todavía no hemos visto nada A ver cómo Qué senderos toman Y en función a eso Podremos tomar también Un poquito más De conciencia De lo que quieren hacer Y bueno Rematamos Lo que es el cine de Marvel Si no me equivoco Sí Rematamos el cine de Marvel Hablando de Pues de la gran película La que iba a ser El primer estreno de Marvel Y está ahora mismo En un momento ahí De Que no sabemos Qué va a pasar con ella Y es Pues Vida Negra La La película Precuela De Natasha Que Tengo que decirlo bien Porque en el último vídeo Que hice de YouTube Cuando hablé de toda la filtración De Del guión Porque ha habido una Una supuesta filtración De toda la historia De la película Que os dejo el enlace Cuando ya suba esto Después a YouTube Os dejaré Estaréis viendo el enlace Ahora mismo Claro Cuando conté todo Me dieron después Callar por YouTube Porque yo decía Natasha Pero claro Realmente es Natasha A mí lo que pasa Que me sale con Con mi acento Y no le digo Natasha Sino que me sale Natasha Como si fuese Natasha Natasha Yo lo digo con C Yo lo digo con C Y realmente es con S Pero es que Lo que tiene Aquí en el sur Somos diferentes Lo hacemos Como nos sale De las narices Básicamente Entonces Es lo que hay Y bueno Realmente Como que me voy Hablamos de Vida Negra Porque no Todavía no tenemos Fecha de estreno Para la película Pero si se ha confirmado ya Pues que Que el actor Ray Winston A quien interpreta En la película Porque recordemos Que oficialmente Todavía no nos lo han Todavía no nos lo ha dicho Que es una cuestión Cuanto menos sorprendente Porque eso nos viene a decir Que será un personaje Que jugará su papel Dentro de la historia Pero bueno Hasta ahora no se había confirmado Y finalmente ya sabemos Que interpreta a Dreykov Claro y muchos dirán ¿Quién es Dreykov? Pues realmente es un personaje Completamente nuevo Pero al que hace alusión Loki en Los Vengadores Uno En ese momento En el que Loki Está encerrado En esa cámara Que estaba pensada Realmente para Hulk Y Viuda Negra Va a hablar con Loki Y le hacen ahí Un juego de engaños Para saber realmente Qué es lo que está tramando Loki Este le hace referencia Al pasado Que tiene Que tiene Atacha Que está Pues bañado en sangre Y Y él le hace referencia A A la hija de Dreykov Y ahí se queda la cosa No sabemos mucho más De la hija de Dreykov Lo que pasa Que el cómic Precuela de la película Que se ha lanzado Oficialmente ya por Marvel Si cuenta que Dreykov Era uno de los Que estaban al frente Del programa De la habitación roja De hecho Es en ese cómic Precuela En el que se Se revela Que realmente Dreykov Es el que El que recluta A A Natasha Y Pueden su interés En que ella Se una al programa Entonces realmente Es un personaje importante Porque al fin y al cabo Pues es realmente El que está al frente De la habitación roja Y bueno Realmente poco más Se sabe de la película No tenemos muchos más detalles Han salido algunas imágenes Promocionales Pero poquita cosa más Y precisamente En este momento En el que estamos De parón De estreno cinematográfico Cada vez más Se viene comentando La posibilidad De que De que la película Acabe en plataformas de streaming Tipo Disney Plus Que es un poco Lo que le ha pasado A la película Animación Onward Que se estrenó en cines Pero creo que No sé si ha estado Una o dos semanas Ya se han parado Las salas de cine Y directamente Ha pasado A A A Disney Plus Lo que pasa Que la película También allí Ha pasado un poco Sin pena ni gloria Y bueno Se comenta La posibilidad De que Vida Negra También ocurra eso De hecho En estos últimos días Muchos insiders Vienen apuntando A que realmente Se están planteando La posibilidad De llevarse la película A Disney Plus Yo personalmente No soy Muy proclive A la idea Yo le veo Mucho inconveniente Pero por ejemplo El actor David Harbour Que interpreta A Al Guardián Rojo Uno de las nuevas caras De De esta película Es y dice Que vería la película En Disney Plus No sé si vosotros Veis viable Un posible estreno En la plataforma De streaming Yo no quisiera Que se estrenara Streaming La verdad Ojalá llegue A salas de cine Tarde lo que tenga Que tardar Pero ojalá 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 llegue A salas de cine Pero pues primero Hay que salir de esta Realmente yo Yo comenté En otras entradas Que no veía Viable Que llegara A Disney Plus Tanto porque Es que Se espera Que es un Super éxito De taquilla Con la película Ya Las últimas producciones De Marvel Casi todas Han superado A los mil millones Entonces realmente Lo mismo va a pasar Con Black Widow Maxime Que es una película Muy pedida por los fanáticos Y largamente esperada Así que no le veo Sentido Ninguno Que Marvel Disney Mande la película A Disney Plus Realmente no Yo para mí No tiene sentido ninguno Si es cierto Que eso que tú comentas Porque claro Para rentabilizar Estas películas Que tienen un presupuesto Tan alto Tú tienes que estrenarlo En cine Eso es inevitable Porque tiene que llegar A más gente Por el precio de la taquilla Por todo ese tipo de cosas Lo que pasa Que sí es cierto Que yo he empezado A ver ahora En estos días Unos argumentos Y es que claro Las grandes empresas Sobre todo Como por ejemplo Walt Disney Están ahora mismo En una situación Muy complicada Porque Claro La otra gran fuente De ingresos De Walt Disney Son sus parques temáticos Y los parques temáticos También están cerrados Porque claro Con esta situación Y de hecho Los parques temáticos Seguramente será De los últimos Que se abra Una vez que pase Esta situación Es decir Eso va a ser De los últimos Además a lo que la gente Vaya por el miedo A la situación A todo lo que tenemos Entonces Ahí están perdiendo Un montón de dinero Entonces lo que se viene Comentando es que De alguna forma Disney tiene que Seguir ganando dinero Porque son una empresa Muy grande Y tienen que generar Ingresos Entonces Si tampoco van a tener Los cines Durante un montón De meses Que es lo que les queda Porque de hecho Por ejemplo A nivel de Incluso de los cómics A nivel editorial Marvel Comics También creo que va a parar Las novedades Es decir Que tampoco van a lanzar cómics Entonces la cosa Está completamente Paralizada Y algo hay que hacer Para mover el negocio No puede estar Completamente parado Durante meses Entonces ahí Es la única La única El único escenario En el que yo vería posible Que se estrenase Vida Negra en Disney Plus En el sentido de Bueno vamos a estrenarla aquí Vamos a intentar Atraer aún a más gente A Disney Plus Aunque yo creo que ya tienen Muchísima masa crítica Pero bueno Vamos a intentar Atraer a muchísimo más Y así conseguimos también Que el personaje Pues le vaya llegando A la gente Y a partir de ahí Pues a ver si movemos Merchandising A raíz del estreno En Disney Plus Es la única opción Que yo Que yo le veo Pero Sé que Disney Perdón No, no, no La dinámica Tiene que seguir En todo momento Dale Diego Sí Sabemos que a Disney Plus Todavía le faltan Varios países Por cubrir Por ejemplo Acá en Latinoamérica Todavía Estaba escuchando Con amigos Que también escriben De cine Que todavía no llega Al 100% Aquí a Latinoamérica Así que bueno Ahí Ahí viene siendo Otro problema Sí De hecho lo comentamos En el anterior Directo Creo que fue No me acuerdo Que claro Ese es el otro Gran inconveniente Que no Que tiene Que tiene que estar Disney Plus Disponible en todos Los países Para poder hacerse Para poderse lanzar Porque es que si no La piratería Se la va a cargar Y no puedes Porque una cosa Es estrenar la película Una semana más tarde Y otra cosa Es estrenarla Seis meses Prácticamente más tarde Porque es que Para Latinoamérica Es que ni siquiera Hay fecha de lanzamiento Y dijeron que iba a ser Pues en el trimestre Entre finales de año Y principios del año Que viene Es decir Estamos todavía A más de seis meses Vista de que eso ocurra Que es demasiado tiempo Yo creo que La piratería Se te escucha Flojito de error Ah Se lo escucha bien ahora Sí, ahora Yo creo que la piratería Como se la va a cargar Como tú dices Igual si fuera Netflix Que lo hubiera estrenado Si vas directo A internet La piratería Va a acabar con ella De una manera u otra Ya sea Disney Plus Netflix Amazon Cualquier servicio de streaming Por eso realmente No veo viable Que escojan Sí, sí reconozco Lo que estabas comentando Que con todas Las otras fuentes de ingresos Cerradas Inclusive la merchandising Lo que queda Son las ventas online Todos los otros cerrados Tienen que tirar por algo Para seguir facturando Pero Si van por ese camino Con Black Widow La piratería Se los va a comer Totalmente Totalmente Y bueno Pues con esto Cerramos el El capítulo Del cine de Marvel Y nos vamos Al cine de DC Porque Porque tenemos que comentar Un par de noticias Interesantes Sobre todo La principal La más importante Es que al fin Warner Bros Ha movido ficha Y ha decidido Retrasar el estreno De Wonder Woman Es decir Al fin Han Pues dicen Que no se van a estrenar En su fecha Del 5 de junio Como estaba fijado Y se atreven A fijar fecha De estreno Yo de hecho Creo que esto Es de los De los estrenos de cine Que más De los pocos Que se han retrasado Y que han puesto fecha Es además De los pocos Que han puesto Una fecha de estreno Tan cercana Porque los demás Se han curado Y se han alejado Bastante del Del tema De todas formas Incluso así Estamos hablando De un estreno Para el 14 de agosto Es decir Prácticamente Pues dos meses Y un poquito más De retraso Asumiendo que Pues que la situación En agosto Este un poquito más Más liviana Y que Y que bueno Para entonces Pues podamos ir Podamos ir al cine Yo la verdad Es que Había muchos fans Y mucha gente Que criticaba Que Warner Bros No hubiese No hubiese retrasado Antes el El estreno De Wonder Woman Que la tenían que hacer Ya Que tenían ya Que haber cancelado Ya su estreno Del 5 de junio Y haberle puesto Nueva fecha Pero yo lo veo Yo entiendo Que se hayan mostrado Tan Tan reticentes A la hora De cancelar El estreno Porque A ver La situación No es nada fácil Y además Que fecha de estreno Pones Porque es que Nadie te sabe decir Una fecha De cuando va a terminar Esta situación No sabemos Cuanto tiempo Vamos a seguir así Entonces Fijaos una fecha De estreno Muy muy tarde O te arriesgabas Y ponías una fecha En la que realmente No sabes Cómo va a estar La situación Porque tú no sabes El 14 de agosto Cómo va a estar Nada de esto Porque es que Ya no es sólo La situación Como está ahora Sino es el Es el miedo Que va a haber Un poco después Que yo creo Que va a ser Una de las grandes De las grandes Dificultades A las que nos vamos A enfrentar Que es el miedo A posteriori De estar en sitios Masificados Yo creo que eso Va a pasar Y ahí nos vamos A tirar también Unos cuantos días En el que se va a notar Bastante La situación Esta Esta circunstancia Que nos rodea Ahora mismo Tú Diego Decías precisamente Que Que la primera Que moviese ficha Era la que La que como iba a golpear Dos veces Por así decirlo Y precisamente Warner Ha sido la que No sólo ha retrasado Sino que además Ha puesto nueva fecha De estreno Porque por ejemplo Vida Negra No tenemos fecha Si Que interesante De salseo ¿Verdad? Si si A ver Como ves tú Como ves tú Esto de fijarla Para agosto Lo veo bien Anteriormente Pues tuvimos el estreno De Escuadrón Suicida En agosto Que hizo Bastante buena cantidad De dinero Creo que Creo que hizo menos Que Wonder Woman La primera película De Mujer Maravilla Pero aún Lo suficiente Para defenderse Lo veo como un estreno Lo veo como Una fecha de estreno Aún se puede salvar Mucho De taquilla El verano En esa fecha Si Realmente Agosto Con excepción Como mencionaba Diego Del Escuadrón Suicida No tiene mucho Estreno fuerte Porque agosto Es el cierre Del verano En Estados Unidos O sea El grosso De las producciones De los blockbusters Están en meses anteriores Si me parece Que es una buena fecha Y me parece curioso No sé si ustedes Se acordarán Que Wonder Woman 1984 Estaba prevista Para el año Para el 2019 Para noviembre No sé si recuerdan Y cambiaron Cambiaron la fecha Porque querían Querían que estuviera en junio Donde el mismo Se había estrenado La primera parte Y mira tú Ahora tienen que cambiar La fecha Otra vez Realmente Quedieron apegar a la nostalgia Pero en este momento No le salió Bueno eso no Era algo Es algo imprevisible Lo que estamos viviendo Era algo imprevisible Entonces Si creo que es una buena fecha Para la película Realmente Como comenté anteriormente Agosto no tiene muchos Muchos estrenos fuertes No sé si los tendrá Con todo esto Ahora que se van Van a empezar a mover Las películas Pero es una buena fecha Y si Si Warner dio Dio primero Como dice Diego No creo que sea mucho Muy fuerte Porque pueden poner Black Widow A la otra semana Y creo que Me parece a mi Que la gente va a ir a ver Black Widow Pero bueno Ya eso queda En lo que la gente Quiera ver Si Marvel Studios O Disney Pone O sea Realmente creo que Están haciendo Están reservando Bastante Inteligentemente Cual va a ser La fecha de estreno Para Black Widow Teor Hipotéticamente Creo que Tratarían de hacer Un mes antes Que Wonder Woman Que ese era Pues el caso original Si si También lo creo Así que Bueno Habrá que ver Cuando anuncian Que creo que Todavía no Hasta el momento No sé cuántas películas De Que son Propiedad de Walt Disney Han sido retrasadas No sé No sé qué pasa Con la otra película De Pixar Que también iba a ser Para mediados de este año Que era para julio Pero se llama Soul No sé si No sé si esa También La aplazaron O algo Pero pues Habrá que ver Dónde la ponen Así que Mínimo para no Pisarse los talones Por cuestiones de taquilla Black Widow De estar un mes Antes De Wonder Woman O después Sí Y también Cerca de Cerca de ahí Está Venom Y está De hecho No Morbius está En agosto Me parece Sí Morbius es en agosto Bueno Ya tiene una Aunque no creo que sea Una contrincante De pesos Pero bueno Del mismo género En el mismo mes Y cerquita Yo me refería Que Black Widow Para mí es el rival A vencer Donde quieras Que lo comentan Otros entradas Donde quiera que la pongas Las demás producciones Tienes que alejarse Es lo que pienso yo Totalmente Lo que pasa es que Hay que ver eso Precisamente Lo que estáis comentando La saturación Del mercado Que yo creo que va a ser Principal El principal problema No hay mucha Mucha película Que se está Se está retrasando Sin nueva fecha Y Y no sé lo que va a pasar Porque tampoco No sé yo Si tú puedes llegar A fijar un estreno De una película De un mes a otro No sé si Imagínate tú Que para junio Para mediados de junio Está ya Pues la cosa Más o menos tranquila Y dicen Bueno pues venga Pues para mediados de De julio Estrenamos Vida Negra No lo sé No sé si con ese Tan poco margen de maniobra Se pueden Se pueden hacer las cosas La verdad Porque eso sería un factor importante A tener en cuenta Pero bueno A ver A ver como A ver como sigue Y Acaba de llegar Toda esta situación Ahora mismo A Estados Unidos Y Y en España Por ejemplo Estamos ahora mismo En el Ecuador De la situación En un escenario Muy optimista Así que Así que nos quedan Todavía unas cuantas semanas Para Para ver Que va a pasar Así que nada Y bueno Seguimos hablando De DC Del cine de DC Concretamente Para hablar de Pues de otro rumor Que ha saltado Esta semana Que es bastante potente Yo creo que Que ha animado A muchos fans Del universo de DC Y es relativa A la película De Black Adam Y protagonizada Por Dwayne Johnson Que posiblemente También su producción Se vea Se vea afectada Porque si va a empezar A rodar este Este verano Si no recuerdo mal Así que de alguna forma O otra se va a ver afectada Porque Dwayne Johnson Estaba implicado En otra película Que ha tenido que retrasar También su rodaje Entonces yo ya Ahí Ese es un tema Que yo creo Que no todo el mundo Está teniendo en cuenta Pero las agendas De los actores Se va a ver un poco afectada Sobre todo Actores como Dwayne Johnson Que va encadenando Producción tras producción Creo yo Ese hombre yo creo que Ahora mismo No está Está en un momento Muy bueno Y yo creo que Prácticamente no descansa Yo creo que está Va de rodaje en rodaje Promoción Rodaje en promoción Y va ahí Y se no para Así que Veremos a ver Cuando empiecen a trabajar Como están todos Pero bueno Y el rumor Que ha llegado Es que Pues en la película De Black Adam Podríamos llegar a ver Dos versiones De la sociedad De la justicia De América Recordemos que Dwayne Johnson Ya confirmó Que veríamos A este grupo De héroes En la película Pero no se ha comentado Mucho más No se ha comentado Que si veríamos A Hawkman Si veríamos a Hawker Todo ese tipo de cosas Pero no se había dicho Mucho más Y ahora este rumor Pues apoya la idea De que vamos a ver Dos versiones Diferentes del grupo Yo creo que esto Para los fans De DC Tiene que ser Una maravilla Yo la verdad Es que este grupo Conozco Conozco poco Vamos Conozco lo básico No sé mucho más Pero desde luego Va a ser una Una oportunidad Muy interesante Para Para conocer O por lo menos Para ver una galería De superhéroes De DC En el cine Tendremos dos versiones De la sociedad La del pasado Y la de Un periodo más actual Si teóricamente Eso es lo que Se comenta Según el Este rumor Que dice que Pues que veríamos Pues una encarnación Antigua Por así decirlo Y una encarnación Un poco Más moderna A veces veríamos La mismo El mismo personaje Pero interpretado Por una nueva encarnación Un nuevo actor O actriz Y Y en otras circunstancias Pues veríamos Entiendo Un personaje Completamente Nuevo La cuestión Está en que Personajes Van a Van a Meter ahí Sin Sin pisarse Demasiado Por ejemplo Stargirl Ya dijeron Que Que no le íbamos A ver Que en su lugar Pues iban a Darle un mayor Importancia A ciclón Al personaje Femenino Pero la cuestión Esta es si Vamos a ver Pues a Personajes Un poco Más Más Potentes Como son Pues por ejemplo Algún Linterna Verde Que yo creo Que sería Algo muy Interesante Aunque yo veo Algo difícil Verlo Pero bueno La posibilidad Está La alineación Según Según la informa La nota La alineación Clásica De la JSA O la Sociedad La Justicia Sería Una versión Más joven Del Mago Shazam Que ya vimos En la película Hawkman Hawkman Dr. Faye Jay Garrick Jay Garrick El flash El primer flash Y Alan Scott El primer Linterna Verde Y luego La alineación Del futuro Del Tiempo presente Serían nuevas Versiones A las nuevas Encarnaciones De Hawkman Y Hawk Girl Dr. Faye También Atom Smasher Y Cyclone Que vendría A reemplazar A Stargirl Precisamente Por cuestiones Con la serie Yo la verdad Es que la alineación Antigua O la original Yo es la que veo Un poquito Más complicada De verla Yo no sé Cómo va a encajar Exactamente Ese flash Ese linterna Verde En En esta Película La verdad No No termino De verlo No sé Si quizás Esto se podría Llegar A A explicar Con flash Pero claro La película De flash Que teóricamente Va Pues va Seguramente A reiniciarlo Todo No llega Hasta 6 o 7 meses Después Porque Black Adam Creo que era De diciembre Y Y la de flash Ya llegaba A julio Del año siguiente Es decir Que Se abriría Un melón Que hasta 6 meses Después No se podría No se podría Solucionar Puede ser Que Uno de los dos Grupos Creo que El del pasado Sea un cameo En la película O Algún flashback Quizás Que Que sea importante El guión Pero no Tenga mucho tiempo De cámara Puede ser Y que Y que daría La explicación Para otra Película Por ejemplo Para el flash Por ejemplo Yo también Creo Creo un poco Eso Creo que No habrá Muchas consecuencias Entre lo visto Si es que Tenemos un flash De la era Un flash De la era dorada O sea que El J.G. Hace tiempo Pero claro También Se supone Que están En el universo DC Realmente La cuestión De la sociedad Debido a su Complicada historia Es difícil A veces ver Dónde poner La sociedad De la justicia En una línea Cronológica Sin que se pisen Jalones Con personajes Vamos a decirlo Modernos O al menos Establecidos Que realmente Es como Ignorar que Este supergrupo Alguna vez Existió O alguna vez Fue público Que realmente También es lo que Me contradicen Me conflictúa En algunas historias Que de ellos Me conflictúa Algunas historias De la sociedad De la justicia Ya que No logró entender 100% Si eran un grupo Público O un grupo Que actuaba En las sombras Se han mencionado En algunas adaptaciones Se han mencionado En algunas adaptaciones Que hemos llegado A ver Como en Smallville Como en Legends of Tomorrow En el Arroverso Quizás también Quizás en Stargard También se los vaya a ver O luego también Pues la película Animada La Nueva Frontera La película animada De DC No sé si la llegaron A ver en su tiempo No, yo no Se supone Bueno, Errol No me dejará mentir Se supone que este grupo Era activo Pero luego Les prohibieron Les prohibieron Actuar Llevando al retiro De varios de ellos Y luego Sus sobrinos Sus asesores Vienen a tomar La identidad De varios Otros personajes Eso se va A mejor A mejor profundidad En Stargirl Hombre Hay mucho que explorar De este grupo Ya lo hemos visto Como te has dicho En varias encarnaciones En Stargirl Está claro Que lo vamos a ver Seguramente Con un papel Muy secundario Así Muy de pasada Con alguna referencia Yo creo que en todo caso Ganarán peso A lo mejor En una segunda temporada Pero quizás Apoyen un poco En eso Gracias a que Estás Ya han introducido La idea Del multiverso Y la idea De que Pues las películas Están en un universo Diferente al de las series Entonces quizás por ahí Si se puedan agarrar No sé yo si Si será posible Si será posible o no Pero bueno El El grupo ofrece juegos Eso está clarísimo Y Por eso yo decía Que Que ilusionaba muchísimo A A los fans Porque Da la oportunidad De presentar a personajes Que hasta el momento No hemos visto Pues con gran importancia En el cine de DC Así que Así que bueno Y ahora que Hemos comentado Precisamente El tema Del multiverso Nos vamos A las series De DC Que además Pues como sabemos Todos los reversos Está Pues está ahora mismo Parado De hecho esta semana No ha habido No ha habido episodio Ya de algunas series Mañana Hoy domingo Tampoco hay La semana que viene Tampoco hay Decía hay dos semanas Más o menos De parón previsto Y de hecho El otro día Se sabía ya que Pues que la serie Por ejemplo De The Flash Retrasaba su Pues su episodio final Hasta un momento Indeterminado De este De este 2020 Y de hecho La serie de Stargirl También sufrió Un cambio De fecha Su estreno Se retrasaba Una semana Para Para encajar Un poco mejor En la programación Con The Flash Ahora que se había Creado ese Pequeño hueco Porque no podían Terminar de rodar El último episodio De la temporada De Flash Y había que dejarlo Para un momento Posterior Y bueno Precisamente En este multiverso Que estaba comentando Claro Ya se ha empezado Con Crisis Infinity Earth Pues muchos fans Se han empezado A emocionar Por el tema De que De que claro Las series De la cadena CW El denominado Roberson Se mueve En un universo Paralelo Al de las series De DC Universe De la plataforma De streaming Pero claro Ya se empezaba A comentar La posibilidad De que hubiesen Más crossovers En el futuro Pero claro Mark Hugenheim Que es el showrunner De Crisis Infinity Earth Ha dejado claro En esta semana Que Que las series De ambos universos Se van a seguir Moviendo Completamente Paralelas Que Pues todo esto Se ha hecho Queriendo Se ha apentado El multiverso Pero sí que Cuando se estableció Todo Lo dejaron Todo muy claro Para que Para que La serie Siguiesen Completamente Su rumbo En paralelo Y sin necesidad De hacer más crossovers De hecho El propio Hugenheim Comenta que Que claro Hay una dificultad Añadida A la posibilidad De un crossover Entre todas estas series Por el hecho De que De que se ruedan En lugares Muy diferentes En los universos Se ruedan En un lugar Y las series De DC Universe Se ruedan En otro Entonces Está claro Que se van a mover En universos paralelos Lo que pasa Que a mí Si más No me termina De encajar Esto Con el tema De los movimientos Que están teniendo Por ejemplo Con la serie De Stargirl Que iba a ser Una serie De la plataforma De streaming De DC Universe Pero finalmente Se va a estrenar Ahí Y al día siguiente Se va a emitir En CW Igualmente Con la segunda temporada De Doom Patrol Se sigue emitiendo En DC Universe Pero También va a llegar A HBO Max Que es la nueva Plataforma de streaming Que va a lanzar Warner Bros Entonces Bueno Y además A esto Se le suma Que Hablando No me acuerdo ahora Quien De la serie De Harley Quinn Creo que era Uno de los guionistas De la serie animada De Harley Quinn En DC Universe Comentaba que no sabía Nada de si iba a haber Una tercera temporada Porque precisamente Había oído Que a lo mejor Se llamaban La serie De DC Universe A HBO Max Que estaban Esas conversaciones Estaban en el aire Lo que pasa que También no se había Concretado nada Entonces yo creo que Aquí está claro Aunque no nos lo termino De confirmar Que todo esto Va a confluir A un mismo sitio Yo creo Cada vez tengo más claro Que Que todo va a acabar En HBO Max Yo por lo menos Lo veo así No sé si Vosotros Coincidís Lo que sea Pero que continúen Las producciones La verdad Creo que sí Creo que sí Creo que sí Están teniendo Buen Creo que sí Están teniendo Buen nivel Las producciones De DC Universe Ojalá continúen Por Bastante Por bastante Tiempo Que Pense Algunas Dos Tres cosas Sí tienen Un futuro Prometedor Pero bueno La parrilla Superheróica CW Le sigue Le sigue Generando Pues Contenido A su canal Así que Contenido También Bastante 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 Remuneración Económica Realmente Está bien Que Está bien Que mantengan Cada quien Por su lado Que al fin y al cabo Con El concepto Este del multiverso Pues sí Logran Hacer cosas Interesantes Sin pisarse Sin pisarse Los talones Sí Realmente Yo creo que Que sí Van a terminar En HBO Max Porque Es uno De las Puede ser Uno de los pilares Que ayude Junto con el hipotético Bueno Que ya está confirmado Con el regreso De Friends Puede ser Warner Bros Otro DC Universe Y las producciones De DC Puede ser Otro de los grandes pilares De HBO Max Así como Marvel es de Disney Bueno El regreso De lo de Friends Eso realmente Ahí se está vendiendo Como algo que no es Porque no es un regreso Es un especial Sí Hay que leer Letras chiquitas Es un reportaje Realmente En el que se van a unir Pero va a ser Un rollo documental Y poco más No es un regreso De la serie Ni un episodio nuevo Ni nada Bueno Pero Bueno Igualmente Ese lo había oído He oído De las dos De las dos O sea Que iba a ser Una serie Y que iba a ser Un documental Y no sabía ahora A quién le iba a creer Sea por lo que sea Igual Va a traer Grandes Grandes O sea Va a ser importante Para HBO Max Hombre Totalmente Totalmente Y algo Hay que ofrecer Seguramente En las próximas En las próximas Bueno Estoy iba a decir Semanas Pero tal y como estamos Se diría en los próximos meses Se irá concretando Más estos planes Y yo creo que también Empezaremos a oír De esas producciones De HBO Max Esas series Por ejemplo La de Linterna Verde Y la de Adam Strange Que las anunciaron Pero no se sabe Nada más de ellas Y yo entiendo Que Que se tendría que empezar A rodar A lo mejor Se empiezan a mover En este mismo año Porque HBO Max Llega en mayo De hecho Esta misma semana Han confirmado Que Que los planes Siguen adelante Para lanzarla en mayo En Estados Unidos Así que a mí No me extrañaría nada Que esas series Empiecen a llegar A partir del 2021 No lo vería Nada Nada exagerado Sí, claro Tienen que Estar a la parte De la competencia Y tienen que generar contenido Más allá De De La gran biblioteca Que tienen Realmente Tienen que generar Contenido nuevo Para poder estar En la competencia Que actualmente Es bastante fuerte Y feroz Como en la jungla Totalmente Y bueno Hablando de Pues de las series De De The Universe Nos vamos a A la tercera temporada De Titans Porque seguimos Sumando caras Para Para esta Para la tercera temporada A mí A mí es que esta serie Ya me está Me está sorprendiendo Porque Están ampliando el reparto De una manera Un poco exagerada ¿No? Porque están sumando Ya un montón De caras De los cómics Entiendo ya Que estamos hablando De personajes secundarios Pero se está ampliando La galería De una manera Un poco Yo creo que Descontrolada ¿No? Porque esta misma semana Se está hablando De la posible Aparición De De Fantas Que Que es otro De los miembros Pues otro Otro Titan Que también ha estado En En el grupo Lo que pasa Que si es cierto Que Que su aparición Por ejemplo Su participación En los New Teen Titans Fue bastante Reducida Yo no No conocía mucho De este De este personaje Lo que pasa Que si es cierto Que hizo muchas Muchas migas Con Con el chico bestia ¿No? Que es uno de los principales Protagonistas De O uno de los protagonistas De De la serie Entonces quizás Por ahí Se Se justifica Más su Su implicación ¿No? Yo no sé Si vosotros Conocéis algo Del personaje Estoy Blanco en eso Pero ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? Mucha Mucha gente En Facebook Pensaban que Estaban poniendo Fotografías Del personaje A lo loco Y lo estaban confundiendo Con El fantasma De Batman De La máscara El fantasma Otro personaje Lo estaban confundiendo Bien feo Hasta yo dije Ah caray ¿Van a meter ese personaje? O sea ¿Qué te digo? Y luego ya Leí nuestra Leí nuestra entrada En el blog Y dije Ah ya ve Uff Varios personas Se van a llegar Se van A llevar un chasco Cuando lean bien Ja 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 Si Lo andaban confundiendo Pero bueno Creo que Creo que Si podemos ver Algunas semejanzas Entre ambos personajes Sí Bueno Realmente poco más Que comentar También es cierto Que esta noticia Salta a raíz De un casting Como pasa muchas veces Pues son casting Que al final Se les hace una interpretación Porque hacen unas declaraciones O mejor dicho Una descripción Del personaje Y a partir de ahí Pues se intenta adivinar El personaje en cuestión Y a veces acierta Y otras veces Pues se va un poco Por las ramas Lo que pasa es que es cierto Que tiene que ser Un personaje De cierta importancia Porque lo pintan Como un papel Recurrente Para esa tercera temporada Y además Se habla de Posibles apariciones En otras temporadas Futuras Entonces Tiene toda la pinta De que estamos hablando De un superhéroe O un héroe De alguna forma Que Tiene que ser importante Porque si lo van a querer Seguir usando En el universo De De la serie Será Será por algo Entonces De ahí es que se esté mirando Con especial interés Este casting Y bueno Con Con esta noticia Ya llegamos a la penúltima Y rematamos Hablando de Star Wars Hablando de Pues una de las series sorpresas Para mi gusto Del año pasado Que fue The Mandalorian Que acaba de llegar además A A España Porque recordemos Que este mismo 24 Ha llegado a Disney Disney Plus Bueno Digo Disney Plus Pero En España es cierto Que lo estamos llamando Disney Plus Es el nombre Es el nombre oficial Lo que pasa es que a mi me sale El nombre El nombre es literal Disney Plus Pero si nos ponemos finos Disney Plus Vale Así en plan Hay que decirlo además Con voz Con voz inglesa Para que te quede así Muy potente Y que sea un producto así Interesante Vale Pues en la Ulala 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 Pues precisamente Ahora que Que ha llegado de Mandalorian A Disney Plus Eh Ha saltado el Pues la noticia De que Para la segunda temporada De Mandalorian Se incorpora El actor Michael Bien Que este hombre Es cierto que estaba un poquito Un poquito desaparecido Para que nos vamos a engañar Pero que en la En la década de los 80 Estuvo Estuvo pegando fuerte En cierta forma Vale No es que fuese Excesivamente comercial Pero si está en las retinas De muchos fans Porque participó en dos franquicias Muy Muy potentes Una es la de Terminator Y Y otras en la de En la de Aliens Además a partir de ahí Pues le empezaron a salir Una Una serie de De papeles Y Y bueno Pues que Tuvo su Su fama Por lo menos Entre la ciencia ficción Precisamente gracias a A ese par de participaciones ¿No? Y bueno La participación Del actor Se habla de momento De De un único De un único episodio Por lo menos Que se sepa de momento De hecho se habla De que sería El episodio Que dirigiría Dave Filoni Gran artífice De Pues de esta serie Junto a Clone Wars La animación Y lo que se comenta Es que estaríamos hablando De un personaje Que sería también Un Un caza recompensas Y que Guardaría relación Con el pasado De mando ¿No? Del protagonista De De la serie Junto a esto No sabemos Si va a estar relacionado O no Se habla del regreso También de Bill Bur Para Para la segunda temporada Para volver a interpretar A A Meinfeld A Meinfeld Que es Un personaje Que interpretó Un episodio De De la De la primera temporada ¿No? Del episodio De la prisión Y bueno La verdad es que ya Este La simple participación De De bien En la serie Ya Ya ha llamado la atención De todos los fans De los años 80 Sobre todo De De ese Grupo De los amantes De la ciencia ficción De hace décadas Ya de por si Se están empezando A sentir Atraídos Yo he visto un montón De comentarios Por twitter De gente Que ya Simplemente por esto Van a ver la serie Y además Unido a ese toque Retro que tiene La serie Porque se inspira O bebe mucho Del episodio 4 Y 5 Gana aún más La serie En ese sentido Sí ¿Qué te digo? ¿Cómo negar Las dos películas Prominentes Que realizó Pues Michael En su día Aunque realmente Creo que es El único referente Que tengo De El Terminator Y la segunda parte De Alien Ojalá aprovechen Su fichaje En Mandalorian Que Bueno También tiene También tiene Una cara Bastante conocida Y pues También me gusta A mí el cine De época Y pues tienen ahí A Carl Weathers Sí Tienen ahí Sí El mítico Apolo de Rocky Sí, no La verdad es que El reparto Recupera Un montón De De caras Antiguas Porque de hecho También Precisamente En ese episodio De la prisión Se recupera A un actor Así secundario Un actor de reparto Que es el mismo Que aparece En En Batman Begins El que aparece De De policía Así gordito Acompañando A A Gordon No sé si os acordáis De él Sí, sí ¿Cuál? ¿Qué hace? ¿Quentin Flash? Uh ¿Qué hace? Yo sé cuál es Tú dices Yo sé cuál es El que tú dices Él sale también En Rapid Furioso En la segunda parte Sí, sí Que él es el que está Esperando a Mandalorian En la nave Correcto Es el que dice ¿No? Es el Ah, este lo he intentado Buscar rápido Porque no me acuerdo Ahora mismo Cómo ¿Cuál era el nombre Del policía? Era el policía corrupto Que es al que le hace El interrogatorio a Batman Que cuelga desde la azotea Y le deja caer Flash Sí, también sale En esta película De Guante Con James McAvoy Solo que no me dice Su nombre de actor A ver si lo localizo rápido Que es decir Que la Aquí está Mark Boone Jr Que es otro actor Que es otro actor así Pues ya digo Muy clásico Y muy típico Y de hecho Estaba mirando ya El reparto de este episodio Y por ejemplo Aquí en este episodio De la prisión También participa Clancy Brown Que es otro Otro mítico Otro mítico actor Que apareció pues en Starship Trooper También lo tuvimos Poniéndole la voz A Surtur En Torras Narog Y aparecía también En Cana Perpetua Es decir Salen Salen voz de esponja Creo que es la voz De algunos de los esponjas Creo que es De Cierto Cierto también De Craps Cierto Sí No me sale el nombre Don Cangrejo Lo llaman en Latinoamérica Ah sí Don Cangrejo Sí También él hace La voz del ex Luthor En las En las antiguas series De animación De Superman Es decir Que la Que la serie Recupera Bastante buen reparto Sí Que la serie Recupera Viejas glorias Por así decirlo Por lo menos Actores que Que conocemos todos Pero que ahora mismo No están en una Una primera línea Por así decirlo Y bueno Realmente Poco más Se va cobrando Cada vez más fuerza La posibilidad De que Robert Rodríguez Participe en la En la serie Dirigiendo un episodio Aunque no No se sabe mucho más Pero bueno Si cada vez Está confirmándose más Por los diferentes Insiders Por las diferentes Informaciones Que nos van llegando De la serie No tenemos novedades Por lo del tema De De Ahsoka Que nos hicimos La semana pasada Aunque la actriz Que pone voz En versión original Al personaje Pues en series Animadas Y en videojuegos Ya ha dicho Que ella no sabe Absolutamente nada De este rumor Que ella Pues no han Contrasado con ella Ni tiene novedades Así que está un poco Un poco al margen De todo Y seguimos esperando A ver lo que pasa También es cierto Que no han podido Confirmar Making Star Wars Que es un portal Especializado en materia De Star Wars Y generalmente Suele estar bastante latinado Que no sabe Cómo le ha pillado El tema de esta crisis A la serie La producción Ha terminado La producción ha terminado Pero no se sabe Si Si este parón Es porque directamente Han podido rodar Ya toda la segunda temporada O si no O porque se han visto A paralizarla Con idea Retomarla después Eso va a ser muy importante Para ver si la serie Realmente pues va a poder llegar En Este otoño Que era La fecha Prevista para Disney Plus Perdón Para Disney Plus Entonces Ahí está un poquito Un poquito del aire Y Y poco más Realmente esta ha sido La semana de noticias Como ya decía Muy tranquilita Sin grandes bombazos Pero bueno Con pequeñas cositas Con las que por lo menos Podemos Podemos distraernos Y hacer más llevadera La La semana Y bueno Pues hasta Hasta aquí nos quedamos Muchísimas gracias A todos los que habéis Seguido el Programa en directo Como sabéis ya Hacemos todos los directos Los domingos A las 8 De la tarde En horario De la península española Y bueno A partir de mañana Espero que Pues pueda subir ya Directamente El material Por lo menos A iVox Para que lo podáis Escuchar en podcast Y posteriormente Posteriormente A A Youtube Y bueno Agradecer a los que habéis estado Ahí en directo Como decía Y agradecer evidentemente A Diego y a Errol Por vuestra participación Gracias Como siempre Como siempre Un gusto Compartir micrófonos Contigo Esto realmente Es las cosas Que más Nos alegra De compartir Contigo Este espacio Eso está bien Eso está bien Y bueno Pues nada Chicos Nos seguimos viendo Y hasta el domingo Que vienes Un saludo Bye bye